Ya lo dice un viejo refrán, todos somos buenos, pero controlados somos aún mejores. Y esa es la medida en la que se puede analizar la utilización del 911 en la provincia del Chaco. Y uno de sus puntos que ha revolucionado el control callejero, y tiene que ver con las cámaras de seguridad. El tema de cámaras realmente tiene un saldo positivo, se ha trabajado muy bien con la videovigilancia céntrica, no solo capturando personas en el momento de cometer un ilícito, sino también en el tema de tránsito, accidente de tránsito que permitió la premura en la atención médica, en la asistencia, y además en la prevención del delito. Muchas veces ya se identifican actitudes sospechosas que hacen que haya más presencia policial en el lugar y que la gente que quiere cometer ese delito desista de eso y se vaya. Para eso también sirve la videovigilancia. Y esto se corrobora porque realmente en la zona del microcentro, todo lo que es mechera, punguita, ha bajado ostensiblemente este tipo de delito. Lo que demuestra a las claras que está trabajando bien en el sistema de videovigilancia. Por supuesto que como todas las cosas en materia de seguridad, hay que ir mejorando y a medida que pasa el tiempo se van mejorando los métodos. Bueno, en eso estamos y realmente estamos muy contentos porque está dando su fruto. Entre accidentes, robos y distintas circunstancias que han quedado grabadas en las cámaras, también a esto se le debe agregar la respuesta por parte de móviles y personas preparadas para asistir a las emergencias. Y en esto también se ha hecho un balance de estos primeros meses de funcionamiento. Y el saldo es altamente positivo. Tenemos patrullas en todos los sectores. Están trabajando, estamos reduciendo inclusive los tiempos que por ahí había. Tenemos algunos problemas en los espacios físicos. Cuando se juntan los relevos son muchas móviles, muchos hombres, armamento. Y también teníamos por ahí una demora en eso. Pulimos detalle. El tema de provisión de combustible. Todo eso se va trabajando, se va puliendo para mejorar el servicio. Hay que tener en cuenta que recién recibimos 30 autos y son 100. Estamos al 30%. Estamos al 30%. En algún momento en el viejo 110 se habló mucho del tema de las llamadas falsas. Y este 911 con identificador de llamadas se decía que iba a bajar eso. ¿Cuáles son los números que manejan? Bueno, lo que va del mes de enero, estamos hablando de 9.000 llamadas, casi 10.000. El 50% de esas llamadas son basura. O sea que estábamos, cuando recién comenzamos, estábamos en el 90%. Hoy estamos en el 50%. Desde su puesta en marcha, mucho se ha dicho de este sistema de seguridad. Y en realidad los balances oficialmente son muy optimistas, positivos sin lugar a duda. Pero todavía queda mucho por hacer y los propios responsables lo reconocen. Sobre todo teniendo en cuenta que el tema de la seguridad es muy sensible. ¿Qué mejoraría el tiempo de respuesta? Que las calles estén en condición. En las otras calles lamentablemente tenemos zonas que es mejor transitar por zonas del impenetrable que por las calles de resistencia. Teo, ¿se está logrando un objetivo que es el de disuadir al delincuente de no delinquir? Teniendo en cuenta las cámaras, teniendo en cuenta los móviles que se ven en las calles. Sí, y sobre todo agregando a la participación del ciudadano. O sea, eso también queremos enfocar. Ahora a partir de febrero ya vamos a empezar con reuniones con los vecinos para que entre todos hablemos la problemática de cada sector en particular. Porque en el territorio cada lugar tiene su problema, tiene su característica propia. Entonces, con la participación de los vecinos se puede también ir mejorando. No solamente agregar tecnología, el trabajo de los hombres, la capacitación. A eso también hay que agregar que el vecino colabore y que participe con reuniones a las que vamos a asistir nosotros. Y entre todos vamos a ir mejorando cada característica de su sector donde vive.